Miren, tengo aquí el enlace con Sofía Huet. Sofía Huet es comisionada para la Seguridad Ciudadana de Guanajuato y la hemos invitado para platicar acerca de este acuerdo que han logrado con el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Sofía, le agradezco mucho su participación esta noche para hablar de un tema que me imagino usted coincide conmigo, es neurálgico para el país. Muchísimas gracias por este espacio, Rubén. Para nosotros es muy importante el justamente poder compartir y ampliar cuál es la postura y el trabajo que se ha venido haciendo en Guanajuato en materia de seguridad. Sé que es una visita que generaba mucha expectativa tanto en lo político como en propiamente la materia de seguridad y evidentemente también en lo social, dado que finalmente la violencia, que es la vista más obvia de la delincuencia, pues hoy tiene presencia en Guanajuato. En su opinión, Sofía, ¿cuáles han sido las causas para el deterioro de Guanajuato en particular dentro de lo que ha sido el deterioro de muchas otras entidades de México? Desapariciones forzadas, ayer entrevistaba yo a una madre de familia cuyo hijo fue desaparecido, otro fue asesinado, de las personas que por cierto fueron detenidas, una de esas madres en una protesta. ¿Qué le pasó a Guanajuato cuando la gente del Partido Acción Nacional decía hay que guanajuatizar México? Poniendo como ejemplo Guanajuato. Algo pasó. Yo, más que hablar de partidos porque no me corresponde, yo coincido en lo que usted comentaba hace unos momentos, que esto tiene que ser un tema de voluntades y también de especialistas y también obviamente de echar mano de la experiencia y del valor humano, el capital humano que hay en todos los ámbitos. Yo diría, insisto, más allá de los partidos políticos, creo que Guanajuato hoy está en el ojo del huracán o en el ojo público, por decirlo de alguna manera, pero no enfrenta circunstancias y situaciones que sean ajenas a otros estados del país. Sí, para decirlo en términos muy prácticos, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues Guanajuato tiene un tercio de los poliductos que hay en todo el país, por estos poliductos pasa gasolina, ya terminada, un producto pues acabado. Durante varios años, desafortunadamente este producto, tanto incluso por las versiones que hemos venido conociendo, durante algunos años suceda de alguna forma y gracias a la corrupción destinado a grupos delictivos. Grupos delictivos que empezaron a generar ganancias millonarias a través de la sustracción y venta ilegal de hidrocarburos y que en algún momento hizo a Guanajuato pues atractivo para otra organización criminal, vecina del Estado de Jalisco, que además hoy tiene presencia en gran parte del territorio nacional, busca entrar a Guanajuato y encuentra una oposición por parte de una organización local, que es la que menciono, que se fortaleció gracias a la venta de hidrocarburos y lo que ocurre evidentemente es esta violencia que se representa a través del número de homicidios. Aquí creo que es importante distinguir entre dos conceptos que son indispensables en México para poder atenderlos de mejor forma. Tenemos por un lado la seguridad o inseguridad, según sea el caso, y por el otro lado la violencia y creo que Guanajuato es un buen ejemplo de ello. Si nosotros revisamos los índices delictivos de robo a transeúntes, robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a negocios, extorsión, violencia, violación, perdón, podríamos ver que Guanajuato está mucho debajo de la media nacional, estaría incluso en temas de secuestro lugar 30, por ejemplo, y en el que sí estamos evidentemente en los primeros lugares en el tema de homicidios. Son homicidios que no se tratan, por ponerlo en ese mismo contexto de ejemplos, no es que se asesine a una persona por asaltarla. Te comento que en este delito en el cual estamos en el punto nivel nacional, aquí se cerró el 2019, en el análisis que se hace por cada uno de los casos, bueno, pues se detectan varias cosas. El 80% de estos homicidios están relacionados con la delincuencia organizada, tiene que ver por la lucha de territorios, son incluso tanto guanajuatenses como también personas que vienen de otros estados, dicho en términos muy lamentables, a dar la pelea, y que también eso se refleja en el tema de los detenidos, entre los detenidos que cuando comúnmente se dan este tipo de eventos lamentables, se da cuenta que son detenidos no únicamente de este estado, sino de otros más. Entonces, es una violencia que se focaliza en expresión más visible de la delincuencia organizada, que es justamente el homicidio que busca intimidar, que busca mandar mensajes, porque además son homicidios cuyos cuerpos de las víctimas son dejadas en vía pública, con mensajes, y evidentemente con un grado de violencia. Muy bien, Sofía, nada más así rapidísimamente, porque ya se me acabó el tiempo, ¿qué le va a aportar el gobernador a este diálogo en las juntas diarias sobre la seguridad en el país? Muy importante que participe, ¿y cuál va a ser su planteamiento, su hipótesis? Si me lo puede decir muy brevemente. Claro que sí, yo de antemano quiero comentar que el gobernador siempre ha estado activo en este tema, yo diría que es uno de los gobernadores más comprometidos en el tema de la seguridad. Sin duda el tema de las mesas es una cuestión, yo creo que de forma, el gobernador en algún momento comentó que él no asistía porque se convertía en una presentación de informes, y así ocurrió efectivamente. Se trata más bien de transformar estas mesas por la paz, no únicamente en la presentación de la incidencia del día anterior, sino en un espacio en el que se tomen decisiones operativas, decisiones a beneficio de la ciudadanía, y con este giro justamente hay una mayor participación del gobernador, que más allá de escuchar cifras, y sin duda este nuevo ánimo, esta visita del presidente cae muy bien a Guanajuato, es una visita que genera, pues, esperanza, que genera expectativas, y todas ellas positivas, siempre en el ánimo de colaborar de mejor manera por el bienestar de la ciudadanía. Pues francamente me da mucho gusto que así haya sido por encima de las diferencias políticas. Sofía Huet, comisionada para la seguridad ciudadana de Guanajuato, le agradezco su participación y su opinión esta noche, aquí en contexto de la octava. Al contrario, siempre estamos a la orden, siempre será un gusto poder estar en contacto, y Guanajuato siempre lo recibirá con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos.